Muchas gracias para saludar a mi carnal, para Jonathan Cuba, la gente de Producciones Cuba que nos acompaña en esta noche. Vamos a despedirnos con una de las grabaciones que nos hizo llegar mi carnal, el DJ Ponky, uno de los éxitos de mi carnal, el sonido chambelal que representa Tulcingo del Valle. Hoy la vas a escuchar con el talento de Cholula Puebla, esta noche en la ciudad de Nueva York. Brava de Drip TV, sale, aquí le metemos sabor, mira, para que la bailen son, esta noche con el talento de Cholula Puebla, buenas noches, vámonos chambelal. Cholula Puebla Cholula Puebla Puebla Para el sonidero, vamos a hablar, para el sonido Dragon Boy, Joacín Omeguía, para Zenaina, la gente de San Juan de Guzmanango, Macheli, Chamaco, Tauros y la banducha de Cuiso, Mayor. Para todos los Macheli, Chamacos, dice ya presentes, los hermanos Cabrera, que son en la cumbia perrón, Andrés Bruno, Iván Bruno, para Yaritza Bruno, mi carnal en Marquitos, Rizeidi para todas las malitas Bruno, ya presentes, el apellido más perrón de Brooklyn Barrio, ya presentes. ¡Vámonos a hablar! ¡Vámonos a hablar! El sonido Chambelé ¡Vámonos a hablar! ¡Salud! Así nos estamos despidiendo, gracias. De New Jersey salimos, a Nueva York llegamos, organización sangre sonrera, así nos llamamos, esta noche contigo estamos, lo dice el mero mero. Es Moky, Lom, Mari para Ortiz, Bellita, Anit, Magui para Lupita, esa Liliana para Marcos, Humberto para Scrappy, ese Grillo para Kevin, Mayí para Único Latino, Miguel O, ese Ivancito para Morro, y Tana para la coqueta, Josh Hernández L. Y el Albi, ya nos acompaña, mi carnal, el Pátano Mix, y los Tecatos del Barrio, hoy los saludamos. Una de las grabaciones, abrocha, mira. Éxito de mi carnal, el sonido Chambelé, hoy la escuchas con el talento de Cholula Puebla. ¡Salud! Son los discos de vinil, rescatados por mi canal, El Niño y Pocky. ¡Salud! Son los discos de vinil, rescatados por mi canal, El Niño y Pocky. Son las mamalonas, a cargo de mi carnal, El Niño y Pocky.